¡Mira! ¡Coronel! ¡Ahí! ¡Hacia el norte! ¡Esa es su lancha! ¡Párate aquí! ¡Escucha! ¡El cartel está moviendo rápido a Hassan! Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. ¡Papárate! El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Y si Hassan cruza... Cambiamos la estrategia. ¡Escucha! ¡Voces! Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan arriba del muro. ¡Mierda! Acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. ¡Cruzó! Toma la escalera. Están conmigo. Llevar al iraní es siempre más sencillo. ¡Es tuyo! ¡Anótame! ¡Regresemos al bote! La patrulla fronteriza... ¡Ataquemos y avancemos! Los guardias están cerca. ¡Quieto! Rodolfo... ¡Mierda! ¡Quierta Carlos ya! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Watcher! ¡The target thrust! ¡He's on the move! ¡We're pursuing! ¡Colonel, that's not advisable! ¡You have no authority or assets in the area! I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. ¡Out! Rodolfo, usa las escaleras. ¡Ándale! ¡Que subas! ¡Necesitamos la identificación correcta de Hassan! ¿Rechaste un ojo? ¡Negativo! ¡Se fue corriendo! ¡Ya! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! ¡El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Entendido! ¡Hassan tiene más amigos aquí que nosotros! ¡Esté atento! ¡Hassan! ¡Ahassan se fue por aquí! ¡Muevete! ¡Mieres que te mate, gringo! ¡Entonces retrocede! ¡Escan va por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escan va por aquí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abrela! Yo lo cubro. ¡Párate en la puerta! ¡Especial Forces! Las fuerzas especiales. Estoy listo, güey. Por aquí. Es mío. Puede que Hassan esté solo. Pero no por mucho tiempo. Special Forces, get down! Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. Verga, no nos pierdas de vista! The man who came through here, where is he? Hey, hold it! On the right. I said, hands up. Hey, hey, hey! Don't fucking touch her! Drop your fucking weapons right now! Do exactly what I say. Do what they say! We're going to fix it! Step forward to me! I want to see empty hands above your head! I will shoot you if I have to! I'm Colonel Alejandro Vargas, Special Forces. We're after a non-terrorist. Gomez, hold up. These are her guys. Hard to tell you boys apart from the cartel. Where's your suspect? We tracked them from the house. We tracked them from the house. Move, come on! You want two more. Dispárales cuando se acerquen. 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 Vamos para el segundo piso. Cuidado con los enemigos. Dispárales cuando se acerquen. Avanzando hasta la última puerta, segundo piso. Bueno, a lo mejor está acorralado. Entendido. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Escuchame! Él sí nombre, el nameless, el líder de las armas cartel. ¿Dónde podemos encontrarlo? No puedes. No uno sabe quién es. Pero él está en todos lados. Y esto es un desafío. Los vaqueros le gustan desafíos. Con tu masca, vas a encajar bien si vas. Oye, cálmala. El punto de vista es el ejército. Vete hacia arriba y vamos a ir. ¿Por qué? Son troops are in the pocket of Ersin Hombre. Like I told you, he is everywhere. Cartel is hiding a saw in the village across the river. Let's hope he's still there. C'mon. White two-story building, back at town. Todos los victores están listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! ¡Avante! ¡Avante! ¡Sipelians! ¡Gun! Cartel took over. It's a... I don't know. Good place to keep Hassan. ¡Lámano! ¡Necesitamos a su nombre! Next gate's over. ¡Avante! ¡Vamos! ¡Contacto! Todos los victores avancen. Dos están movimientos. ¡Vamos! 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 ¿Qué sucedió a las familias aquí? El cartel trae violencia, así que se van a ir. Seguire para mover. ¡Estoy listo! Victor Dos, este es uno uno. Despliega humo. Estamos mudando a la exterior. Copiado, lanzando granada de humo. ¿Vas a tu familia, Alejandro? I keep that a secret, hermano. Protect them. We have concealment. Let's move. Only soap. This is where they were hiding, Hassan. Expect resistance. Todos los equipos listos para contención. Preparan para abrir brecha. ¡Avanza, avanza! Esperado. No, Hassan. Second deck. Sí, vamos. Let's move upstairs and get Hassan. Hold me at the stairs. Hassan's here. He's in this room. Secure the room. I'll cover. We've got Hassan cornered. Get in there. Soap, clear the large room. Clear. No Hassan. Todos los victors. El edificio blanco está seguro. Negativo con Hassan. Entendido. They must have moved them. When? Recently. Kurt's force, that's his flag. He was here. Ali Hadru's intel was good. Comandante, el ejército está aquí. Alá, amiga. Alá, amiga. What is it? The army. We got reinforcements. Negative. Zero-three se proceden ya. Entendido. What are we doing? Covering my men. Once I appear, we fall back. You want us to be able to go to school vehicles. Troop transports, light armor. We'll be able to go to school vehicles. Todo despejado, comandante. Cuidado. Cuidado, ponámonos en el refugio. Que iba a venir aquí. Dependido. Dependido. Put the fuck back this way. Armies right behind us. Copiado. Avanzando. Down the hill. We'll lose them in the mountains. Fan out and stay close. La antigua ruta. Strike to the bridge. Army, join us. Cover, cover. We need to cover and return the wire. We need to cover and return the wire. Sí, coronel. Lost, salt, get me under the rock. Drive by two, then we advance. Control, Victor 1. Solicito extracción inmediata en el puente de río de las almas. Me confían. Control, me escuchan. No, perdimos comunicación. Puta. Let's keep it moving. Through here. The mountain's blocking comes. You man get the cool out? Let's hope so. What's the plan? There's the bridge at the river. Extraction will be there. And if it isn't, give use to somebody. Contact off, EJ. Arm me on the ridgling. Roll him in the lead. ¡Gracias! ¿Quién se acercó? ¡Negativo! ¡Bien de ir! ¡Copie! ¡A mí! ¡Nos tenemos que ir aquí! ¿Puedo hacer eso? ¡Hasta la muerte hermano! ¡Jump across, sergeant! ¡Nos cabrones no están cerca de atrás! ¡Dos dos, Alejandro! ¡Stop! ¡Puede! ¡Podríguez, atraparte el radio! ¡Nos los demás se cuidan de los snipes! ¡Use a la vez. ¡Se va a ir al montaen! ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Qué? ¿Cómo se escucha? ¿Qué? Incoming heli. Sí, estamos en una posición de fuego. Estamos pegados por sorpresa. ¿Cuál camino hacia la pared? Straight ahead. Más de helo. Tengo que acceder a la derecha. Tengo que ir a través de ellos. ¿Estamos listos para engañar? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡I've got ammo! ¡Weapon 3! ¡Vamos! ¡Vamos!